Hola, muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo para un nuevo juego. Y este juego, llevo bastante tiempo subiendo juegos de un solo vídeo realmente, unos cuantos vídeos seguidos. Y este juego da para serie. Este juego da para serie, es Free Roam y es un juegazo. O sea, para mí es uno de los mejores fanmates que hay, Free Roam. Por fin un fanmate con historia, ¿sabéis? Pero bueno, vamos a ver. Vamos a empezar, vamos a hacer un episodio de... De preparatoria, ¿no? De... De a ver qué es esto. Voy a quitar el botón de allí, para la cinemática. Yo. Uh, hello? Hey, hey, Tom. Dude, do you know what time it is? You woke me up. Oh, it is the perfect time to visit my place. What do you mean by your place? Do you remember the old restaurant I told you about? Ah, Chris, please don't tell me we're going there. Oh, what is it? Did you become a chicken now? What? No, I mean... Chicken. Oh, come on, man. It's going to be great, I tell you. Right, if it wasn't for you, I wouldn't be out of my bed right now. Can't say no to a friend, I guess. Bueno, pues le levantan y le dicen, Venga, vamos al restaurante que te dije. Yo lo veo. Yo iría, de verdad. Sobre todo a estas horas de la noche. Why would we be going there, anyway? The place is nothing but ruined. It's been abandoned for, like, 20 years or something. I can't think of anywhere worse hanging out than there. Yo sí. All right, this must be the place. Bueno, pues nada. Has dicho que a quien se lo puse a ir. Opino a lo mismo. La sonida está muy rida. Well, well, well. Look who arrived. Yeah, hey, guys. So, what exactly are we doing in an abandoned 20-year-old restaurant? Great question. Oh, trust me. You're going to like this. No. So, what's the plan, then? This place is huge. I say we split up and explore different parts of the building. Mm-hmm. Rick, this place is really dark. Maybe try to get the power back up? And how am I supposed to do that? There should probably be a switch in the employee's room or something. Okay, right. Me and Ashley are going to check out the party rooms and see what's behind the curtains. Got it. And you, Tom, you should check out the office. There's surely lots of interesting stuff in there. Right. All right, boys and girls, let's go. Basically, as a character intelligent in a horror game, they're going to divide to find pistas. All right, the office. Let's go. Pista. Jesus. The smell in here is horrible. Well, what was I expecting in a 20-year-old restaurant? Me flipa que aunque los gráficos estén en bajo, se ve muy bien. Y los FPS son muy, muy, muy aceptables. Hey, ¿me necesitas ayuda con algo? No, bro. Ahí te dejo. Está muy guapo, eh. Un amiguito por ahí arriba estaría guay. Igual no estaría guay. All right. This should be the office. Can't do measure of help. Power, though. Igual lo bajo un poco. Es que... Lo tengo bajísimo y aún así suena muy tocho. What the fuck? Lo ha encendido él, ¿no? Espérate. Que estoy tapando la pista con el símbolo de grabación. Lo voy a poner aquí. Vale. Esos son pasos, eh. Wait, this door still works. That's cool. Esa puerta funciona. Bien. Esta no. Looks like that door was broken down by... Something. La puerta se rompió. Algo interesante. ¿Qué es eso? La puerta se rompió. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Lo amo a Spring Freddy, no se ve realmente creepy y es probablemente la cosa más inclinable aquí. No parece que funcionara. Vamos, la cinta esa ha sido para decirnos que aquí están. Que aquí están Freddy, Foxy, Spring Bonnie y Spring Freddy. ¿Y a dónde voy ahora? What the fuck? What the fuck? Este juego suena demasiado bien. Ayuda. He dicho que me regrupe, pero... Hey, Tom. Muchos recuerdos de este lugar. No. Recuerdo estar aquí como niño. ¿Qué? Esto no me gusta nada, eh. Mala pinta tiene, chicos. Tío, suena muy bien. Me voy a bajar los gráficos un poco más porque me están dando petardazos. ¿Qué hago? ¿Rodeo por el otro lado? Sí. Hola, compa. All right. I found it. How is it? Not much. Broken monitor. Doors. Usual stuff. Did you look around for some papers? Uh, no. Not really. Why would I? There's some really sketchy stuff going on around here. I want to learn a bit more about this place. What do you mean by sketchy? You wouldn't believe it anyway. All right. Whatever. I'm just going to go in and explore a bit more, I guess. Find the documents in the office. Hello. This, right? This, right? Animatronic safety up at night. Good. Well, Chris is probably going to like this. Good. I liked the note. I had... information. Do you want me to read the note, please? I want to read the note. Okay. Well, nothing. What else? What else? But... What have I found? No? No. The music is too tense, you know? You know what I'm going to do. I'm going to take on the way. I'm going to read the note. What document do you want to find in the office, bro? In the serious? I've already found my document. What's going on? I mean... What's going on? Ah Pues nada F por la historia, chicos F por el lore del establecimiento Nos toca Tirar de diálogos Eso está mal, ¿sabes? Te meten esta calidad de gráficos En low O sea, en very low, de hecho Pero no te pueden meter los textos A mí no me grites Chris ya no está ¿Hola? ¿Hola? No, me creeds que traigo ¿Es que no te puedo decir? ¿Eso? ¿¡Ashlee!? ¿Where the hell are you guys? ¿This isn't funny, guys? ¿Like, at all? ¿Qué? Oye, le quiero bajar un poco el volumen a esto, eh. Es que está demasiado. Lo mismo digo. Yo me meto aquí. Tengo que salir de aquí, ¡ahora! Mierda, había que aprovechar algo. Claycia ya no está. Debería ir hacia donde... ¿A dónde voy? Alguien le ha dicho, aléjate de mí, alguien. ¿Qué es eso? Yo no estaba ahí antes. Yo no me fío. ¡Adiós! ¿Te imaginas que está mangrito? Uy, uy, uy. ¿Qué? 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 ¿Qué hago? ¿Qué hago? No me han puesto objetivo. Ah, bueno, me han dicho que salga de aquí. ¿Qué? Sí, qué, qué, qué. ¿Qué? Vaya, vay, vay, vay! Let me think, let me think. El office. I have to hide fast. Vale, a la oficina. Pues tira para allá rapidamente. Hey, ¿quién está ahí? ¡Apúrenme! Es un amigo, bro. ¿Es tú? ¿Chris? Oh, Dios mío, Chris. Oh, oh. Gracias a Dios que estás... ¿Qué diablos? ¡Holy! ¡Chris, no! ¡Tengo que ir al oficio rápido! Chicos, Chris... Chris ha ido. Siento que tener que darles esa mala noticia, pero Chris ya no puedo. Chris ya no es parte de esta serie, amigos. ¿Por dónde se va? Ah, por aquí estaba... Por aquí estaba Freddy, ¿no? Oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit. WTF? WTF? Espera. Tengo una idea. Que no puedo. Que no puedo. ¿Y qué hago? ¿Qué hago yo ahí? ¿Lloro? Un poquito sí, pero... ¿Y qué hago? Bro. ¿Veis? ¿Y no me dejan pasar por aquí? ¿Qué hago? ¿Me puedo esconder? Ah... Si, un poquito. No, boludo. Es mi compañero, ¿vale? Es un novio. No se lo tengáis en cuenta. Te digo que puede ser A ver, yo no quiero decir nada Pero si no hay cadáver, no hay muerto Yo respeto a tus amigos, pero Suele pasar No te preocupes Es perfectamente normal Ya todos tenemos experiencia en estas cositas Hola, por favor envíenme de ayuda Por favor envíenme de ayuda, estamos en los Fredbear and Friends Si quieres sobrevivir, escucha muy closely ¿Quién es esto? ¿Qué es lo que está pasando? No sé cuánto te preocupes por qué estás aquí No sé cuánto te preocupes por qué estás aquí But I will explain how to survive against them Oh my god, this is insane There are eight different animatronics in the restaurant Each of them act differently Hold up, you're telling me there's eight of these things in the building? Spring Bonnie, the Golden Rabbit animatronic He realms the place and he will chase anyone Anything he sees and he won't stop You can fend him off and loosen the door on him And to make him walk away for a couple of seconds At least it should Chicken the Chicken in the second stage works the same way Yeah, due to them having the same endoskeleton type This is crazy, this is insane Freddy, Foxy, and the thing in the vents We'll try to block you away and help the other two get you Freddy, you will very obviously appear in a hallway And it will not allow you to go through Just don't get close That's all you have to do Foxy will hide around corners And will quietly wait for you to pass by So make sure to listen for any breathing noises Before deciding to move forward Then we have whatever that thing is Basically, it will hide in the ventilation shafts And will try to drag you in And tear you apart Just pay attention to any vents The only way you can tell if it's there Is by it's wires that will stick out If it's present in that particular vent Well, as you may hear the charm of the 21st one Now, listen now closely Bonnie, the purple rabbit Bonnie Will get up every once in a while And try to find its way to the power room When he gets there He will attempt to turn on the switch for the puppet Which is attached to the ceiling by strings As you can see these tracks across the building When activating the puppet Slowly by the tracks and the ceiling Try and get it to the safe room But the most dangerous one of them all is located Fredbear He always knows where you are He's fast and intelligent Closing down a door on him will help He'll just break it down like he did before What? What the hell you mean like that door? What? Eh, I don't like that Ok Ok The monitor on the desk is broken To your left is a tablet device located The drawers Pick it up Where? Where bro? Ah Yes It's old Outdated technology So for it to work It has to be placed in a stand It has to be placed in a stand There's multiple stands in the building And one of them is located to your right And it's the door walls You see the stand? What? 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 Some of them might try to hide a few from it But... Yeah That's about it Just... Just be sure to keep the power up And... It'll be good Wait We're here Oh shit Ok, we're here Ok, ok, ok Eh... This is pure paranoia That's the... We're here We're here We're here Hey, Simon What's up? I couldn't reach Mark I called him multiple times but no answer So unfortunately you have to go in there yourself Ok... What's wrong? The new animatronic models are acting very strangely and aggressively as described by our customers Can you check on them? I don't want to use the older models They're old and outdated technology and they just don't live up to this day Alright I'll be there in five Great Good luck Well... That's how you get it You get it You get it Alright Let's see Oh, it's like... It's like new This is a flashback Happy Felicidad Los voy a poder ver Sin peligro Sí, sí Material de miniaturas, chicos Ahí está Eh... Wow, se mola ¿Qué pasa si me acerco? No puedo acercar Examín de animatronics Vaya Together Juntos Supongo que aquí no hay peligro, ¿no? Joder Spring... Oh, Spring Bonnie Spring Bonnie Muy bien Un cartel aquí donde no entra nadie Yo lo veo Nuevos animatrónicos Estas cortinas Estas cortinas ¿Dónde voy? Vuelve a ver el sitio así, ¿no? Montones de alegría O de diversión Un montón de diversión Sería algo así, supongo Aquí es cuando la puerta estaba todavía bien, ¿no? Espera, ¿puedo bajar las puertas? Jo, me habría hecho ilusión bajar algo, no es una ¿Aquí hay algo? ¿Qué es esto? ¿Es una tele? Mira, hay ventilaciones ¿Qué hago? ¿Me meto con ellos o algo en el escenario? ¿Qué hago contigo? ¿Eh? No me puedo subir, ¿no? ¿Qué hago? Wow Algún sitio me falta por ir, ¿eh? ¿Dónde voy? ¿He ido por ahí? Por aquí sí he ido, ¿no? Por aquí, vale, sí Pues voy por el otro lado Pero aquí también he estado ¿Y qué me falta? Me habría molado ver este sitio con luz Uy Aquí Uf, esa silueta que pinta de Fredbear tiene Las orejas y el sombrero ¿Veis? Sombrerito, orejas, cabeza Porque está largada, al ser una sombra Mmm... No sé a dónde ir ¿Dónde hay narices? Tengo que ir ¿Puedo abrir alguna puerta o algo? Porque si no... No entiendo No, no puedo abrir, ¿eh? Sí, ya te he mirado ¿Oyes? ¿Lore? No Eh... ¿Y qué hago con mi vida? ¿Papet? Oh, debería haber dejado las llaves en el oficio Vale, vale Progresos, chicos Se puede ir al baño Vale, vale Aquí tienen que estar las llaves, ¿no? Ahí está Y ahora puedo ir a ver a Pappet Que está ahí en el... Por ahí es por dónde va a entrar Bonnie a pillar el... El Power Ahí está O dime que sí Jo Sí lo sé Todo está bien Todo está bien ¿A dónde ha dicho? ¿Qué fue eso? Me asustaba Pensaba que estaba aquí todo por mí No, debe ser mi imaginación Sí, porque esos están quietos Igual... Te conviene meterte al baño ¿Y ahora qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Doy vueltas como un... Estúpido buscando lo que ha sonado Uy... ¿A qué va a ser Freddy? No me gusta la descripción que le ha hecho de Freddy, ¿eh? No me gusta la descripción que le ha hecho de Freddy, ¿eh? Me parece... Un poco... Overpower ¿Sabes? Eh... ¿Qué ha sonado, bro? ¿Qué ha sonido? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Coño! ¡Hola! ¡Pum! Le parte la boca Pues nada... Cita de ilusión Say... Ch 응 ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal? ¡Fondos! ¡No! ¡Gracias! ¡No! 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 Vale, que pille la llave del baño por aquí, la estantería, ¿esta estantería? Sí. ¿Por qué querría ir al baño? Uy, he pasado por ahí con muchas ruedas. A ver, hombres first, que luego nos cancelan. Aunque eso ha sido bastante bueno. Vaya. ¿Veis? Os lo he dicho. Ya no me cancelan. Corre. Vale. Corre. Métete ya. En la reconcha de ti. ¿Quién es? ¿Es Spring Bonnie otra vez? Pero no suena igual, ¿no? Suenan distintos los pasos. ¿Será Bonnie? O Chica o Roxy. A ver si le vemos. ¿Le vemos? No le vemos. ¿Qué fue eso? Pues el mismo bicho que está percibiendo. Ojalá. No. 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 Vale. Ve a la salida. Uuow. quiero ver esto hay alguien vivo parece no la salida donde estaba bien bien palabras bonitas por si estás ciego sé que llevas un parche pero esto no es normal por dios de mi vida Foxy ah y vas para el otro lado desgracia humana que deserpiente persona hoy va el garcía ah shit the door where is it where the fuck did it go oh it's just gone sustito tiene sustito what you stay away get away from me what the yeah amigo am i crazy ojalá i'm so fucking done with this place si yo también en google what the fuck do i do now wait what about the other eggs había fuck no mirale wow vale no hay cables no hay cables pues si no sale Freddy por aquí me cago en tu vida que lo sepas voy a posar aquí oh dios fucking door's gone here too how does that happen pues nada pasamos la noche aquí hacemos un batido de coco Richard that must have come from somewhere around the office pero cuanta cuanta gente i have to get there fast y como puede ser que con tanta gente no nos encontremos con ninguno vale está por ahí vale 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 he cortado el volumen pero bueno pero bueno cuate eso no era muy porque no lo matas lo que haya dicho si espero que por favor no supongan que tengo que entender eso matale simplemente ya sabes lo que le pasó Mark no podemos dejarle ir básicamente os matamos y gritas tanto tipo estás solo a tomar por saco de la civilización y gritas bueno bien check the employee room vale lo vamos a dejar por aquí porque creo que ahora va a empezar mucho la chicha y se está poniendo interesante y hay gente moviéndose o sea que como toma de control yo creo que está bien está bastante chulo el juego los gráficos están muy bien o sea esto es la segunda peor calidad que hay y wow va bastante bien yo creo que va a unos 50 a 60 fps clavaditos pero bueno lo vamos a dejar por aquí esto ha sido todo por hoy y nos vemos en el próximo episodio